...de Venus, porque si no, mi idea de Venus, que es el lucifer nuestro, la luz nuestra, del esquema venusino, cuando se dice del esquema venusino, a ver, que era un gran iniciador allí, un ser que se estaba preparando para alcanzar el puesto de los lobos. Y creéis realmente que él puede ser consciente, teniendo en cuenta la salvedad que hay de diferencia de planos y teniendo en cuenta también que nuestro logos, logos planetario, empieza a ser consciente, me parece que es del cuarto subplano del astral cósmico. Es decir, una cosa es que yo tengo la conciencia anclada allá arriba y tengo un representante en la Tierra porque yo a la Tierra no puedo acceder. Es mi casa, la he construido, pero no puedo acceder. Y lo mismo no sucede respecto a la monada a nosotros, ¿verdad? Si no fuera por esa creación, por esa ayuda de nuestro mentor espiritual, de la luñera, como le llaman algunas tradiciones, a Ángel Solar, que nos está cuidando y de nuestro padrino, ¿cómo realmente percibiríamos la existencia de la jerarquía, de la potencia jurídica, del trabajo a realizar? Se alargaría sin el día. Sin embargo, gracias a esa entidad hemos podido evolucionar, claro, al sistema de iniciaciones, es decir, de las pruebas, del examen continuo de la vida diaria, podemos expandir la conciencia y coger los grandes arquetipos del sistema y pasarlos al plano físico. En el fondo de qué estamos hablando cuando hablamos del plan, genéricamente, valga la redundancia. Estamos de la posibilidad, hablando de la posibilidad real de anclar un hilo más, como hizo el Nazareno y como hizo el Buda cuando nos enseñó que Dios era luz. Sabéis que el Nazareno Cristo nos dijo, Dios es amor. Vicente viene a decirnos, Dios es voluntad también, ¿eh? Pero lo dijo tímidamente. Tan tímidamente que no hemos entendido que la insistencia suya de hablar de Shambhala es ni más ni menos que para este periodo evolutivo, para la parte de la humanidad que está preparada de momento para poder precipitar esa parte del plan, hablar de Shambhala es ni más ni menos que extender un hilo directo hacia abajo. Y ese hilo, seguramente nosotros, sin darnos cuenta, estamos contribuyendo a incrementar su radiación, a aumentar su potencia, es decir, a aumentar el voltaje que por el mismo pasa. Si en lugar de ciertos megas, igual estamos hablando de terabytes o de petabytes de energía, ojalá, ojalá, fuéramos mucho más conscientes. ¿Por qué ese plan, ese plan, qué significa en el fondo? Estoy hablando este día del primer rayo, ¿verdad? El viernes pues hablaremos mucho más profundamente del primer rayo y veremos, ¿qué os dije en la primera clase que hablamos del primer rayo? Viva la muerte, ¿verdad? ¿Verdad que os dije eso? El señor de la muerte, el señor que te da la oportunidad de derivar todo aquello que impide que la luz, el amor y la voluntad al bien se puedan manifestar. Todo lo que no es sensible a la alta vibración, ¿qué hace el primer rayo? Se lo quita, ¿verdad? ¿Pero con qué finalidad? Con la de construir otro, ¿verdad que sí que construye otro? Lo dice otra energía, pero en el fondo ese primer rayo que se disfraza, se disfraza nada más, es el propósito que va bajando y cuando quiere volver, ¿qué ha construido? Una cosa nueva. ¿Por qué como almas abandonamos la vestidura carnal? Porque ya no hay manera de cambiarla y cuando las cosas se ponen que no tienen salida, ¿qué sucede a veces? Hay un corte debido de la vida, de la conciencia y se acabó, se acabó la encarnación y lo que queda en una cama o en un criófono o en que es un elemental que dice, de aquí no me muevo, de aquí no me muevo, pero la conciencia, la conciencia ya no está. Por lo tanto, este sendero de luz, este día de acercamiento a la casa del padre, se construye con una finalidad, no para recibir la luz. Cuando uno de nosotros construimos en Antakarana, ¿qué creéis? ¿Estamos trabajando nosotros nada más? ¿Subiendo y bajando información? ¿Estamos contribuyendo a que el resto de la humanidad lo consiga? No olvidemos que un Antakarana construido es un arco voltaico tremendo que provoca radiaciones alrededor y todos aquellos que estén a nuestro alrededor tarde, más temprano que tarde en este caso, acabarán siendo sensibles a esta energía. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? A ver. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos habitualmente? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está. Mira lo que dice el tibetano. Dice, el Cristo, a quien yo sirvo como discípulo, usted lo hizo el tibetano Juan Hu, y la jerarquía espiritual de la que soy miembro, se están acercando más mínimamente a la humanidad. En el pasado, he afirmado, para alentarlos, que la jerarquía permanece. Hoy les digo que la jerarquía está cerca. Esto lo escribió en los años 40. O sea, hace un montón. Pero ¿qué nos dijo nuestro hermano, nuestro maestro Vicente? ¿Qué nos dijo? Cuando nos habló de Shambhala, ¿qué nos estaba diciendo? Pues que una parte de la humanidad es profundamente sensible a la jerarquía. Y dentro de esa parte que es sensible a la jerarquía, que cuantitativamente no somos muchos, pero cualitativamente sí que es extenso esa vibración, dentro de ese grupo hay un subgrupo que responde a la casa del padre. Por lo tanto, la jerarquía está, con él, mucho más cerca de lo que estaba antes. De hecho, se dice que hay más maestros ahora que antes en el plano físico. Entre comillas, el entendimiento de la expresión, el plano físico. Tampoco nos quedemos con la idea de que son los grandes chocanes de rayo, todos los que hemos visto en los libros de las fotos de los maestros, porque no están para aparecer en la revista, en la CNN, digo, en la International Geographic, no creo que para el canal. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esta oportunidad que se nos da de colaborar con ellos, se hace a condición de que mantengamos una completa y exquisita impersonalidad. Dice, el trabajo que debe realizarse en las décadas de Lideras, y estamos hablando de unas cuantas décadas que ha llovido bastante, es el siguiente, y no me extenderé sobre el mismo porque han sido entrenados para realizarlo. Sabe lo que se debe hacer y la responsabilidad es de ustedes. Como lo será mía, como será mi infalible ayuda. Ojo con esta expresión. Si no lo hacen bien, la responsabilidad es suya, pero mi ayuda va a ser infalible, ¿no? ¿Y esto qué indica? A ver. La responsabilidad es suya. Sí, y mi ayuda continuará siendo infalible, ¿no? Por lo cual, si no lo hacemos bien, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, pero fijaos lo que dice al final. Como lo será, mi infalible ayuda. O sea, que su ayuda no se equivocará nunca. Su ayuda no ha dejado nunca de venir a la Tierra. Como Budán no ha dejado nunca de venir a la Tierra. Y como el Cristo está continuamente en su pensamiento, en su corazón, está la humanidad. Y por la humanidad hay que entender todo lo que vive y se manifiesta en el planeta Tierra. Todo. Y aquí hay que decir algo que a veces choca un poco. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos identificación contra el reino mineral? Porque el vegetal, me imagino que sí, o el astralismo que supone el vegetal. Nos abrazamos a un árbol, qué bonitas son las flores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿y las piedras? No las preciosas, ¿eh? No. Una roca por ahí en la montaña. ¿Somos capaces de darle un abrazo? A veces sí que tocas una piedra esa. No, las simipreciosas no. No, no las simipreciosas. Una piedra que nadie la quiere. Por la montaña. ¿Sí? ¿No os parece maravilloso cuando en una cantera, no sé si lo habéis visto, en una cantera, por ejemplo, empiezan a meter la dinamita y salen unos bloques de piedra de varias toneladas como esta mesa? ¿Habéis visto cómo las llenan en los camiones, por ejemplo, cuando se hizo la ampliación del puerto, de la última draga esta? ¿No habéis visto que tienen algo especial? ¿Las piedras? ¿Hemos podido percibir dentro de una piedra una entidad de vida? El día en que lo percibamos, ese día, el segundo rayo, en nosotros estará mucho más manifiesto. Seguro, seguro que sí. El maestro nos ha ido. Claro, claro, que es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Primer punto. Preparar a los hombres para la reparación de Cristo. Este es el primer y mayor deber. ¿No recuerda esta exposición, aquello de los octuples en del medio? Esta es la mayor bendición. ¿No os parece igual? Hombre, si es un maestro, el otro que era. Maestro de maestros de maestros. Es decir, la evolución de Buda es completamente inimaginable. 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 Si ya Sanat Kumara nos parece que está, si no llegamos a entender lo que es Buda, olvidémonos de Sanat Kumara. Y Cristo, a lo mejor, a lo mejor, quién sabe. La parte más importante de este trabajo es enseñar a los hombres, a hacer la raza humana, a emplear la gran invocación para que llegue a ser una plegaria inmundial y enfocar la demanda invocadora de la humanidad. ¿Qué creéis que hace la gran invocación? Venga. Util. Canaliza. Emocante. Establece un hilo antacarámico entre la humanidad y la jerarquía. ¿Con qué finalidad? Con que la humanidad algún día llegue a ser sensible aquí a la jerarquía. Asilio. Asilio. Segundo rayo. Amor, sabiduría. ¿El padre espiritual de quién? ¿Quién estaba dentro del triángulo, al fondo, había un cuadrado azul, el logo solar? Nosotros nos debemos al logo solar. Nuestro verdadero padre es el logo solar. Ahora, no podemos desmerecer a este padre que tenemos, a Brahma, al logo planetario de ninguna manera. Estamos aquí gracias a él. ¿Cuántos de nosotros cuando nos levantamos damos gracias a la divina providencia, saludamos al sol o al planeta Vierta? A la vida, no. A la inteligencia básica. ¿Cuántos lo hacemos? Sí, sí. ¿Resultados prácticos? ¿Sí? ¿Resultados prácticos? Sí, sí. ¿Sí? Y te das mejor el día. Y te das mejor el día. Yo más contento. Todas las tradiciones esotéricas hablan de una oración matutina, de un acercamiento a la divina. Pero a la noche también igual. Pero a la mañana da mucha... Bien, bien. Ampliar el trabajo de triángulos de manera que subjetiva y etéricamente la luz y la buena voluntad puedan abarcar la tierra. El trabajo de triángulos es muchísimo más importante de lo que ha sido en esta práctica. No es juntarse tres a tal hora, empezar así, luego visualizo la gran invocación. No. Es establecer una trama etérica, una malla, una red metálica, dorada, de triángulos, que lo que está haciendo es canalizar la energía que la humanidad da y la energía que reciben los miembros de los triángulos. Si los triángulos fueran lo que está destinado a ser, este planeta ya estaría, no diría sagrado, sagrado de todo, porque hay mucho karma oculto, pero es una situación muchísimo mejor que la que estamos. Es muy sencillo, pero es muy eficaz, al mismo tiempo. ¿Por qué es tan es sencillo y tan eficaz? ¿De dónde queréis que recibe el impulso triángulos? El alma. ¿De? El alma. ¿Qué hemos visto al principio? Había un triángulo, ¿no? ¿Cuál era? El objetivo es que entendamos que ese triángulo mágico, que se llama mágico, porque otro nombre lo tenemos, que manifiesta y sustenta la vida de nuestro planeta, que hace de divino intermedio, de divino Irmanacaya, nosotros tenemos la obligación, no la potestad, la obligación de arrepentirlo en el esquema terrestre. ¿Creado por qué? Por los humanos. El tema está en que ahora sabemos que existe un foco de conciencia llamado Shambhala, otro la jerarquía y otro la humanidad. Pero no hay una actividad inteligente y coordinada desde la humanidad hacia arriba. Y ahora se trata de construir el camino de vuelta. El hilo de la vida ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hemos de construir y ampliar la vuelta. ¿Para qué? Para ser plenamente conscientes del trabajo. Y al tiempo que hacemos eso, vamos aportando las distancias entre la jerarquía y la humanidad y entre éste y Shambhala. ¿Al final de quién crees que vamos a defender nosotros? De Shambhala. De Shambhala. De Shambhala, no de la jerarquía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la jerarquía es el intermediario en este momento? Porque el día que una porción de la humanidad que ahora responde al alma de forma clara lo haga a la tríada espiritual, a la mónada, a los vícolos de la mónada, a la tríada espiritual, ese día el papel que realiza el alma en nosotros, ¿qué pasará? Se apartará, ¿no? Y por camino directo, vía directa, por alta velocidad, banda ancha, responderemos a qué? A una. No a la mónada estrictamente hablando, sino a la tríada espiritual, a los vehículos de la mónada. ¿Qué nos decía Vicente cuando tanto insistió en el cano búdico? Eso, con otras palabras. Promover el trabajo de buena voluntad mundial para que cada nación pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicado al establecimiento de rectas relaciones humanas. Este trabajo de buena voluntad mundial, sabéis que es completamente denostado en muchas partes. Y en un país como el nuestro, dedicado, tocado profundamente por los idealismos y la falta de pragmatismo, resulta que el trabajo de buena voluntad es más necesario que nunca. Si hay un lugar en la tierra donde es necesario el trabajo de voluntad, es en España. ¿Por qué crees que es importante? Hay mucho espejismo, hay mucho idealismo y hay la imposibilidad total de llegar a un acuerdo tácito. ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta a negociar lo hace sobre la premisa de que de su espejismo. Es que yo, esto es así. Es que yo creo que esto es así. La prueba la tenemos que hemos repetido las elecciones porque no ha habido forma de ponerse de acuerdo. El que las ganó no quiso formar un gobierno porque no conoce lo que es la técnica de la buena voluntad. Que es acudir a una reunión con cinco puntos, tú cinco puntos, tú cinco puntos, y si vamos cinco y cada uno con cinco puntos, pues salimos con cinco puntos. Y resulta que no son los bienes, los bienes de los otros, sino es un acuerdo, un acuerdo de buena voluntad. ¿Por qué no lo queremos llevar a cabo? Porque si llevamos a cabo una buena voluntad, el espejismo del idealismo se derrumba. Y ahí, amigo, lo nuevo no nos gusta. Nos gusta lo clásico y arcaico, aunque nos esté destrozando. Cuando Einstein decía que era más fácil romper el átomo, el núcleo del átomo, que era un prejuicio, estaba diciendo una verdad esotérica como un templo. El ser humano prefiere morirse de hambre, ahogarse, antes de cambiar. ¿Sí o no? No se puede decir, es que no me han dicho que forme gobierno. A ver, dentro de ti no brota el suficiente amor y por eso no has llevado a cabo un acuerdo. Pero al tener acuerdos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que ser buena voluntad de verdad. Todas las partes deben de ceder. Tienen que tener un propósito de que el bien del todo, el bien de la mayoría, no de la minoría. Si queremos el bien de la minoría, eso no es buena voluntad. Y tampoco podemos decir buena voluntad, porque es simplemente un engaño, una trampa. Para ello, hemos de tener un nivel de conciencia elevado. Por lo tanto, la buena voluntad no es un asunto baladí, es un asunto de discípulos, pero enfocados verdaderamente a la luz, a la boca y a la voluntad también. Porque si fuera una cuestión del pueblo, como algunos esoteristas dicen, evidentemente el pueblo sería una marcha de aceite. Y el pueblo resulta que elige a quienes le van a robar. Por lo tanto, el pueblo está perfectamente representado. Cuando uno vota un Hitler, no olvidéis que el señor Hitler ganó las elecciones. El nuestro no ganó ninguna, no se presentó nunca. Pero cuando el pueblo vota esto, está perfectamente representado. Porque, ¿qué pasa? Mimetismo puro y duro. Uno ve arriba lo que tiene el pueblo. ¿Continuamos? Emprender la constante distribución de los libros que contienen la enseñanza para la nueva era. En el último anáxido, los libros son para ustedes las herramientas de trabajo y los instrumentos por los cuales entrenarán a sus trabajadores. Bueno, tratemos de que circulen constantemente. ¿Por qué le tenemos aversión a los libros de la B.I.? Hay gente que no los puede ni ver. Hay gente que dice que son demasiado densos, que no tienen fotografías, que no tienen colores, que hay demasiado texto, que nadie tiene tiempo para esforzarse. ¿Por qué son mentales los libros de la B.I.? Son profundamente mentales, lo cual es de agradecer en estos tiempos. Pero hay un error de base a la hora de encarar el estudio esotético de los libros del Teotano. No se nos ocurra coger fuego cósmico, ni los rayos de las iniciaciones, a la primera de cambio, sin antes tener claros ciertos conceptos que, de otra manera, va a ser muy difícil, que lo podamos entender. Si no sabemos lo que es el alma, no sabemos de la potestad que tenemos a través de la mente concreta, alcanzar la mente superior investigando, no tenemos todavía la práctica de la meditación, la enseñanza esotérica contenida en estos libros va a ser muy difícil que provoque un cambio en nosotros. Los libros son sagrados por una cuestión muy importante. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta que formular, alguna duda en el estudio, algún matiz esotérico que no lo acabamos de ver claro, guardemos un silencio, tengamos el libro delante, pongamos la mano encima y abremos alguna página al azar. Cuando empecemos a leer, al cabo de cuatro o cinco líneas, encontraremos la respuesta a la pregunta. No es ningún arte de magia, es la realidad. La realidad. Y si lo queremos profundizar más, los dos libros, El discípulo de la nueva era, yo recomiendo el segundo, es un poquito más profundo. Ahí encontraréis respuestas a muchísimos de los interrogantes que en el sendero tenemos todos. A que lo has puesto en práctica, ¿no? A mí me salió del libro. Jesús, tú no estás tan mal. El primero es clarísimo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque fue escrito por un maestro en la jerarquía. ¿Por qué el sermón del Buda es actual, y el del Nazareno es actual, y de otros grandes avatares de la humanidad es actual? Porque no tiene tiempo, es atemporal, es eterno. Viene de arriba de la casa del Padre y por lo tanto, la casa del Padre nos conoce perfectamente. Ya nos podemos disfrazar de como nos vengan ganas. Pero la base es exactamente lo mismo. Por mucho que se entienden en cambiarnos, la base es la misma. El Festival de Wessart, y por extensión todos los periodos, es un festival universal que se ha conocido como de valor para todos los credos. Circula una teoría, una idea en los últimos años, de que el Festival de Wessart, como la gran invocación, no se tiene que hacer, que ya están desfasadas, que la jerarquía ha dicho que no hay que hacerlo. Pero es una estrategia más de la luz negra para apartarnos el verdadero servicio. Cada vez hay más gente que dice que tanto el Festival de Géminis, que es el del Cristo, como el del Buda, hay que hacer uno y va a estar. Y luego conocemos algunos que hacen el Festival del Buda cuando está la mañana de Géminis. Pero bueno, esto es otro tema. Eso viene... Cada uno tiene la luz, el que tiene, y la experiencia que tiene. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que este festival, que corresponde a la energía taurina, que es la que del toro va a salir la luz cuando abre el ojo, ¿qué le pasa al toro? Se ilumina. Todo se ilumina. ¿Cuál es el ojo de Tauro? El de Varam, ¿no? Primer rayo. ¿Qué va a iluminar la humanidad? El primer rayo, Shambhala. Buda, ¿qué crees que es el budismo? ¿Un mensaje de tercer rayo o de primero? Primero. Es pura Atmi Yoga. Puro Atmi Yoga. Debe ser la radiación. Claro, claro. ¿Por qué se le venera y se le reverencia? Pues porque el pienso, cuando tiene una conciencia, ¿la tiene aquí? Pues ahí está. ¿Y el nazareno? ¿Qué crees que es el mensaje del amor? ¿De qué rayo es? ¿El segundo? Oficialmente es el segundo, pero es que el segundo es el rayo maestro de todos en este sistema. ¿El cuarto? ¿El primero? Primero. Es el primero. Lo que sucede es que la compasión no se entiende. No se entiende. No se entiende. Es la identificación con todo. Y esa conciencia unidad marcante, ¿quién la puede tener? Decimos, sí, yo amo a la humanidad. Una fanfarria muy bien dicha. Luego veremos, a ver, el día que te pones por la calle con alguien que venga a otra parte de esta humanidad y que no te guste ni cómo va, ni etcétera, etcétera, etcétera. Ni cómo hable. Y luego ya veremos a ver dónde queda el amor. ¿Por qué es tan importante trabajar el festival de WESA y todos los pendios del año? Porque estamos sentando las bases de la nueva religión mundial. De todo esto hablan los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Y descubrir a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y fortalecer sus manos. Esto lo expliqué el otro día. Busquemos a aquellas personas que en cualquier área de la sociedad, de la ciencia, de la política, del arte, de los derechos sociales, están trabajando una línea que beneficie a toda la humanidad. Desde la ciencia, actores, compositores, están haciendo algo por la humanidad. No es tan complicado. Os invito a que miréis los diarios, los informativos y vais a encontrar de vez en cuando que entrevistan a alguien. Hay mucho catedrático metido por medio. Hay mucha gente con una formación académica exquisita. Hay gente, luchadores en muchísimas áreas, científicos. Y cuando se les mira, les caramba, aquí hay algo. Aquí hay algo especial. Esos son los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Y por qué debemos fortalecer sus manos? Porque hemos de dar a conocer el servicio que prestan. Ya sean filósofos, sociólogos, politólogos, ingenieros informáticos o incluso ingenieros astrónomos o estudiantes de ADN, de catedráticos de ADN, científicos de ADN. Porque ¿sabéis lo que están revelando todos estos? ¿Sabéis lo que están diciendo todos? Cuando llegan a cierto nivel, que hay algo, algo que lo compenetra todo. Cuando un científico dice, y se atreve a decir, lo que ya es bastante, que parece que hay una inteligencia básica cuando observa el cosmos, la famosa exobiología, aparte que le llaman, o ¿cómo le llaman a eso? Sí, algo tiene de esto, biología fuera del planeta. Cuando empiezan a hablar de estas cosas, o empiezan a hablar de la física cuántica, reconocen que hay una inteligencia básica. ¿No habéis conocido estos estudios de las conclusiones? Eran que cuando se observaba la partícula, la partícula cambiaba. Bien, pues un pitri, un pitri lunar que dice, mira, me están viendo, y ahora no me te voy a hacer, oye, que estoy aquí. En el futuro, en el futuro nos comunicaremos, vía meditación, con las entidades que conforman la materia, con los átomos y con las partículas. Y podremos trabajar mentalmente para que se formen moléculas. Pero esto será en el futuro cuando la humanidad se haya purificado mucho más. ¿Os parece sencillo todo esto? Y ahora, ¿qué les diré para terminar, compañeros y discípulos míos? Les he dicho tanto durante los últimos años que poco queda por decir. Tienen todo lo que necesitan para llevar adelante el trabajo, recibir el impulso de la jerarquía, a través de lo que he intentado hacer. Solo puedo decir que confío en ustedes y espero que no disminuyan sus esfuerzos. Que la bendición de aquel quien todos servimos se derrame sobre ustedes y los discípulos de todas partes, y que se dediquen plenamente a ayudar a los hombres tan, 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 tan. ¿Y esto qué tiene que ver con los encuentros de líneas jerárquicas de acción? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es la base? ¿Qué estamos hablando? Propagación del plan. Se hacen pequeñas unidades y el hecho de desplazarse de diferentes países a un centro de reunión donde se hace un trabajo y donde un par de días vamos a estar reunidos, meditando y estudiando y versionando, es sentar las bases de una nueva sociedad. Ese es el plan del bien en la tierra. Cuando esto se establezca mínimamente, todo revertirá nuevo, todo será completamente distinto. Pero para ser distinto, ¿qué tendrá que pasar primero? Que el primer relleno fue trabajo. Trabajo espiritual, la máquina de vapor. ¿Qué significa eso? Una expansión de conciencia para la humanidad, así de claro. Acercamiento a la conciencia, transmutación de la forma. La guía jerárquica, la comprensión del proceso, la exaltación de la realidad interna. Ojalá, ojalá, un porcentaje elevado de la humanidad hablara ya en términos de alma. No de forma quimérica, como Platón. Bueno, pues que lo ha normalmente entendido. Ojalá pudiéramos tener en la meditación la base del acercamiento a esta realidad interna. Percepciendo el objetivo, el plan, el propósito. ¿Hacia dónde nos lleva la vía esa? A través del equilibrio de Libra, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Dónde está la Tierra? Una constelación de Libra. ¿A dónde vamos? Aquel fuego de Shambhala, ¿no? ¿Verdad que es bonito aquel fuego? ¿A que sí? ¿A que es bonito? ¿Qué creéis que nos falta entonces por hacer a los humanos? Estos encuentros contribuyen a hacerlo. Como contribuyen las actividades de la misma desde la Ida y en otras partes del mundo. Pero tengamos en cuenta que hemos de ser ya cada vez más conscientes y hemos de aplicar mucho más la voluntad para este trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos fecha de caducidad todos los que estamos en esta sala. Quiero decir con ello que nuestro proceso, el ascendente está dominándonos ya y nos queda el tiempo que nos queda. Pero ahora más que nunca no hay que desfallecer. Si desfallecemos, el alma, bueno, el karma nos va a tocar, ¿eh? Pero bien. ¿Continúo? ¿Preguntas? ¿Conclusiones? Venga. Entonces, estos encuentros lo que hacen es que remueven énteles y acercan la luz y todo esto... Mira, desde el primero que fui, hace ya tres años largos, he estado en cuatro. Ahora sí, puedo decir que las experiencias de expansiones de conciencia no han acabado. Y ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tanto el de Brasil como el de Argentina, a pesar de todo lo que me sucedió físicamente, fue maravilloso. El año pasado en México, bueno, no creo que lo olvide de lo que me queda de vida. Y lo que este año sucedió en Bolivia, no creo que tampoco lo olviden de aquellos años que me quedan de vida. Los que sean. ¿Por qué? Porque cuando uno no espera nada, no espera absolutamente nada de un encuentro. No en el sentido este de aparentar estar por encima del bien y del mal, sino que lo mejor cuando uno acaba un encuentro es penamente tranquilo, consciente de que está contribuyendo a un trabajo esotérico. Un trabajo que es afín al danero de la jerarquía de ver manifestado el plan. Luz, amor y voluntad al bien. Pero no se fijan los detalles de cómo se va a manifestar eso. Y cuando aparecen determinadas situaciones, determinadas personas que curiosamente en los encuentros te acabas reconociendo gente que en los planos internos está contigo, realmente para un servidor francamente es una expresión de conciencia clara. Y una oportunidad nueva de dar las gracias a qué? A la Divina Providencia. ¿Por qué? Pues porque me ha permitido contactar físicamente con compañeros de ARSAN, de grupos internos. Y eso para mí, para este estudiante, es muy importante, muy trascendental. No todo el mundo tiene por qué poder cruzar el Atlántico, no es gratis, cuesta dinero. Pero la gente que está en los países se esfuerza por hacer arriba y por juntarse. El caso de Bolivia, un país que nosotros consideramos pobre, y generalmente es el que más gente aporta a los encuentros, eso es algo para tenerlo en cuenta. Y también gente de Argentina, que bueno, allá en Argentina la obra esta está muy extendida. ¿Por qué no han tenido éxito en España? Cuando se nos pidió hace unos años que organizáramos uno aquí, yo dije directamente que no me veía con valor de organizar uno. ¿Por qué? Pues porque no iba a ir aquí. ¿Por qué? No iba a ir aquí. No iba a tener audiencia. O sea, aquí es muy difícil organizar cosas de esta línea, que es una línea austera, esotérica, profunda. Si organizamos cosas tipo que todos conocemos, vivía muchísima gente. Pero esta línea no tendría. No, porque la gente aquí es muy astral ahora. Cuando Vicente vivía, yo me acuerdo de amigos de la India, aquí había gente que salió de todo. Que si cábala, que si numerología, que si astrología. Y hoy en día, 30 años después, lo que cuesta explicar ciertas cosas. Pero no solamente aquí, ¿eh? Vayas donde vayas en Barcelona, si conocéis Teosofos, Orsacruces o el grupo este de lo que el suizo, te dirán lo mismo. Que hace 30 años hasta la gente sabía de todo. ¿Pero por qué? Porque la dictadura obligó a cada uno a espabilarse y buscar información en casas, reuniones. Pero cuando viene la democracia, oh, es que esto no hay que hacerlo, no os preocupéis, todo vale. Y a todo vale, no va a ninguna parte. Y además, esa es la estrategia de los hermanos del otro lado. Que nos quieren ver apartados de donde, de la luz. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? No tienen los fines de la luz y perseverar. Bien, esta es la última, la 16. Venga, ¿qué conclusión os da esto? Esta maravillosa imagen, una foto es del planeta Tierra, de las fotos, son nuevas, en 4K, desde un cráter de la Luna. La Tierra está hecha desde un cráter de la Luna y es una auténtica maravilla. Se ve África y nosotros estamos encima de la península y el Sahara, exactamente, y las grandes selvas de la África subsahariana. Bueno, y de América del Sur también se ve la Bazona. No, 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 son nubes, son nubes, son nubes. El verde que vemos ahí es el África subsahariana. No, no, digo ahí, a mano izquierda. A la izquierda. Ah, bueno, sí, se ve, 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 y muchas nubes. Y tenemos la oscuridad, curiosamente, la luz de la Tierra, luz que la Tierra refleja, evidentemente. ¿Y qué tenemos a la derecha? El faro. El faro. ¿Quién es el faro? El alma. El alma. Nosotros, la humanidad. Hemos de hacer lo posible y lo imposible, porque esa pequeña oscuridad de fondo que tiene la Tierra, que está muy bien tomada porque la oscuridad es el fondo, el vacío estelar, realmente, realmente, sea sustituida por la luz que la humanidad puede aportar. No tenemos otro lugar donde evolucionar. No tenemos otro lugar donde expandir la conciencia. No tenemos otro lugar donde acercarnos a la casa del Padre. Por lo tanto, el misterio crístico lo debemos resolver cuanto antes. ¿Cómo? Convirtiéndonos en faros, en nuestro medio ambiente. ¿Os parece complicado el trabajo? ¿Os parece complicado una reunión donde se hable de la buena voluntad, de los triángulos, del plan, del amor, del festival de Huesa, del retorno de Cristo, de los ángeles, de la más organizada planetaria, de Shambhala? ¿Verdad que no? No, lo difícil es quedarse con eso. Es que no hay que quedarse con todo. ¿Con qué te puedes quedar? Con la esencia. Pero de un punto. Un punto está relacionado con los demás. Si hablamos del retorno de Cristo, hablamos de la manifestación del segundo rayo. Por lo tanto, ese antacarana se va ampliando, esos hilos. Por lo tanto, Shambhala se acerca a la Tierra a través de la línea del amor. Línea que es desconocida para la humanidad. La humanidad entiende el amor a través del sacro y del plexo. Pero no a través de que Dios dijo el otro día que debíamos hacer con respecto al alma. Aquella parte final que lo dejamos ahí, que no vamos a empezar por ahí. ¿Qué debíamos tener en la mente? A Cristo. ¿Por qué? Debíamos amar con la mente y pensar con el corazón, ¿verdad? ¿Creéis que eso es factible a corto plazo? Pues no. No. No, porque la mente concreta, esa gran tirana, esa gran prostituta, vamos a ser claros, nos ha costado mucho levantar ese híbrido de barro. Y como humanidad hemos necesitado levantarla. Pero esa gran mente, ese gran híbrido de barro, debe ser destruido. Pero si estamos viviendo en la proximidad, no lo podemos hacer. Debemos vivir como almas, ¿no? Vivir dónde, en el vehículo causal, somos conscientes de la existencia del vehículo causal. Por eso, la luz, no está puesta la luz, la hemos de poner nosotros. El faro no está conectado. Y parece un faro, pero en el fondo puede que no lo sea. Allí vemos una especie de símbolo, un círculo. Y, bueno, ¿qué debemos hacer desde ahí? ¿Lanzar qué? Luz. Luz de la humanidad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Sí? ¿Os cojo la palabra? Sí. Me convierto de silencio, va. Que la luz, el amor y la voluntad al bien, restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea, y cumpla yo con mi parte. Un único hombre fusionando la personalidad. Que así sea, y cumpla yo con mi parte. Que así sea, y cumpla yo con mi parte. Que así sea, y cumpla yo con mi parte. Que así sea, y cumpla yo con mi parte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.